¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazo Solano. En este episodio les voy a explicar los beneficios de tener una Oil Catch Can. Esta es la válvula PCB. Viene el aire, la contaminación, todo lo que sale del motor viene hacia la Oil Catch Can y de aquí sale solamente aire de nuevo hacia el motor. La función de la válvula PCB es de que abajo en el motor donde están los pistones se crea mucha presión. Cuando esa presión se crea ahí debe de tener un lugar para salir. Eso es lo que hace la válvula PCB. Toda la presión de abajo del motor sale y para el medio ambiente, para no contaminar más el medio ambiente se regresa hacia el motor, allá hacia el íntegro para que se vuelva a quemar. Entonces este sistema no es muy bueno para los motores porque los deja muy sucios. Allá abajo, cuando uno abre la Oil Catch Can, lo que sale de ahí abajo a veces son gasolina sin quemar, aceites, contaminación, todo el desperdicio que se crea abajo en el motor sale. Entonces para no contaminar más el medio ambiente se redirige. Ahora, es bueno ponerla porque te va a limpiar el motor, te lo va a dejar limpio, no va a entrar tanta contaminación allá hacia el motor y periódicamente hay que abrirlo y limpiarlo. En este caso, no he abierto ese íntegro en casi dos años. Voy a abrir ahorita mi Oil Catch Can para que vean cuánto ha acumulado en 5000 millas porque ya casi le toca hacerle cambio de aceite a este auto. Lo hago vacío esta Oil Catch Can cada vez que hago el cambio de aceite. Este Oil Catch Can, voy a dejar el link en la descripción. Tiene un medidor para medir cuánto aceite lleva, la mía va hasta por aquí. Entonces, esa es mi forma de medirlo. Cada vez que hago el cambio de aceite la vacío. Pero la voy a vaciar ahora para que ustedes vean cuánto he acumulado en 5000 millas. Si pueden ver, huele a aceite, pero también hay mucha condensación, gasolina sin quemar y aceite. Toda la contaminación que sale del motor. Como pueden ver, se ve bastante quemado. Porque esto viene de abajo del motor. Entonces, ¿se imaginan todo lo que evitamos que fuera de otra vez al motor? Es esto. Y eso es solo de 5000 millas de manejo. Obviamente este motor no es nuevo, tiene 20 años. Es el original del auto. Entonces, los anillos que van en los pistones, ya no hacen un sellado perfecto. Voy a poner el link en la descripción, para que ustedes agarren su Oil Catch Can. El setup que hice es fácil. Este yo sí, yo lo creé, este bracket, para ponerla aquí. Porque el bracket que viene con la Oil Catch Can, no me permitía ponerlo aquí en este lugar. Y ahí es donde yo decidí. Porque en otros lados no hay mucho espacio para ponerla. Aquí tengo otra Oil Catch Can. Si pueden ver, esta traía un filtro arriba. No es recomendable ponerle filtro porque su sistema es presurizado. Entonces, si ponen un filtro, aquí se va a salir la presión y su motor va a apagarse o va a correr muy muy mal. Porque el sistema de la PCB es presurizado. En esta válvula tenemos la entrada. Por aquí entra toda la suciedad de la válvula PCB. Se queda atrapada aquí. Sale aquí todo. Se va callando en el fondo todos los aceites y toda la suciedad del motor. Y solamente aire va y sale hacia el motor. Para todos los que ven este canal por el Honda Core. Si compran la Oil Catch Can, va a venir con este tipo de manguera. Y con diferentes adaptadores. En el kit va a venir esta manguera. No se les recomiendo porque cuando ustedes arranquen el motor, esta es muy débil. Se va a succionar toda la manguera. Y esta manguera no se les recomiendo que la usen. Viene con el kit, pero realmente no sirve. Lo que importa es la Oil Catch Can. Este tipo de manguera pueden ir a cualquier autopartes y agarrarla. Llévense sus adaptadores para que los midan. Compren unas pequeñas abrazaderas como estas. Y pónganselas de este lado, de aquel lado y allá abajo donde va el Intec. Y van a tener un sistema perfecto. Y el bracket, ese si lo quieren diseñar, diseñen uno. Porque el que viene con el kit no es muy bueno. Y a veces se tiene que hacer mucha modificación. Por eso decidí hacer un bracket yo. Los dejo con esto para este episodio. Simplemente quería explicarles el beneficio de tener una Oil Catch Can. Para el siguiente episodio voy a abrir el Intec. Y voy a ver que tanto ha atrapado. Ojalá y no haya nada allá. Si no hay nada de suciedad, de aceites, ni nada en el Intec. Quiere decir que está trabajando al 100%. Entonces, eso viene para el siguiente episodio. Estén atentos porque les voy a enseñar en el siguiente episodio. Cómo abrir el Intec. Cómo limpiar el pasaje de la válvula EGR. Y si no tienen una Oil Catch Can. Eso es lo que tienen que hacer periódicamente. Para que el auto corra mejor. Espero que les haya gustado este episodio. Si tienen preguntas, háganmelo saber. Con mucho gusto les voy a ayudar. Cuídense mucho. No se les olvide suscribirse, darle me gusta. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.